Sé que bebe del naciente de su lágrima Fermenta lo que pudo salir bien Se aleja cuando ve que tu ternura Con su camisa oscura no le sienta muy bien Pero te hace sentir Que la vida es bien Todos merecemos el brillo de una estrella Con muchas puntas y una de ellas Que no raspe bien el pecho Dime pachanguito si eres bueno Como calmas la sequía Haciendo ver donde hay pantanos Manantiales de agua fría En tu vida nunca has bailado mal Por las alegrías que me da En tu vida nunca me has hecho bailar del todo mal Te quiero verte Te quiero verte Te quiero verte Te quiero verte Quero intentarlo siempre Un papá, un papá, un papá, un papá, un papá. Un papá, un papá, un papá, un papá. Un papá, un papá, un papá. En tu vida nunca me has hecho bailar del todo mal ¿Sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes bien 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 qué?